Este miércoles 23 de junio, los habitantes de Providencia realizaron la denominada Marcha por la Dignidad, como símbolo de protesta ante los retrasos en la reconstrucción de las viviendas que fueron destruidas por el huracán Iota hace siete meses, en noviembre de 2020. Desde las 2 de la tarde, los raizales iniciaron la manifestación para exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de sus promesas de reparar los daños ocasionados por el huracán, pues en su momento el presidente Iván Duque aseguró que a partir de enero de 2021 el proceso iba a tardar solo 100 días, pero hoy se cumplen 174 días y solo han sido entregadas dos casas de las 1.134 que quedaron destruidas tras el fenómeno natural. De hecho, el pasado 20 de junio el presidente Iván Duque visitó Providencia y se comprometió a entregar 80 casas nuevas cada mes, pero los habitantes de la isla aseguran que hay pocas expectativas frente a esto, pues las promesas anteriores no se han cumplido. Los raizales denuncian que siguen viviendo en carpas y que las lluvias y los vientos por el inicio de la temporada de huracanes son cada vez más fuertes, por lo que temen estar expuestos a mayores riesgos, dado que no tienen viviendas ni refugios. Tenemos discapacitados, madres gestantes, adultos mayores que se quedaron sin nada y no son capaces de levantarles una casa. Los famosos 100 días del presidente no sirvieron. La marcha es porque nos han abandonado, no tenemos agua, aseguró una de las habitantes. Por su parte, el alcalde de Providencia, Jorge Norberto Gary Hooker, expresó su respeto por la protesta social pacífica, pero hizo un llamado a la comunidad raizal. No comparto las razones de la marcha programada el día de hoy y no porque no me duela mi comunidad, no porque no me duela mi gente y la inclemencia del clima y la incomodidad de muchos de ellos por no contar hoy con sus viviendas, sino porque considero que no podemos estigmatizar un proceso de reconstrucción tan complejo como el que estamos viviendo hoy en Providencia. Asimismo, la Financiera Desarrollo Territorial, FINDETER, reportó recientemente los avances en la reconstrucción de las viviendas en Providencia, pues según la entidad se han realizado 500 reparaciones integrales que representa el 57% de las 877 reparaciones planteadas. También se han instalado 695 cubiertas o techos. Respecto a las viviendas nuevas, la cifra varía, pues en un principio anunciaron que serían 1.134, luego que serían 1.074 y ahora son 910 casas las que se planean construir. De ellas, 136 están en proceso y dos están terminadas. Según Ricardo Villamizar, delegado del Ministerio de Vivienda en el proceso de reconstrucción de la isla, en julio de este año el gobierno espera entregar aproximadamente 80 casas nuevas, aunque hasta el momento hay 130 en ejecución. También esperan terminar de restaurar las 377 viviendas restantes. La fecha elegida por los raizales para realizar estas manifestaciones no fue fortuita, sino que de hecho, cada 23 de junio se conmemora el día en que la isla de Providencia fue adherida al territorio colombiano en el año 1822, cuando fue ocupada militarmente por la entonces naciente República de Colombia.